Ya aún así empezada el vídeo, que lo más seguro es que lo corte. Yo también. Estamos empezando a caminar por la acera, como lo ven en el muñeco, de Pokémon GO, por fin. No caminamos. ¿Por qué no lo hemos grabado? Porque somos imbéciles y no sabíamos que ya había salido. No, de hecho sí sabíamos. No me pasó. No me pasó. Sí sabíamos, pero apenas lo venimos jugando, gracias a que los servidores han estado inactivados por mucho tiempo. Podemos ir a la estación Pokémon, ¿no? Ajá, a la estación Pokémon. Hay una estación Pokémon aquí, como a tres calles. De hecho, a ver si la puedo mover. Aquí está. Aquí está. No tarda mucho en cambiar a los datos. Mira, hasta acá me llega el Wi-Fi, ¿eh? Bueno, ya no lo usé aquí, ¿eh? Ya me dice que no hay conexión, pero sigue moviendo. Es decir, ya se cambian los datos. Aquí hay que tener cuidado porque... O sea, si estuviéramos grabando las dos cosas. Mi mente, si estuviéramos viendo dónde vivimos. Exacto, ¿no? Aparte, déjate de eso. Aquí hay mucho Team Rocket. Y pues, como saben... Y como no hay tantas cosas que hacer aquí... Exacto. Más que, pues... Ir a esta estación, pero porque no hemos encontrado otra. O sea, nosotros queríamos también salir, pero... Y de hecho... Por escasez de dinero... Si ven... No podemos salir bien. Aquí tengo unos Pokémon que he empezado, pero me he gastado como mil Pokémon en atraparlos. Aquí, aquí. Así que tenemos que estar yendo diario... Tres Pokémon. A la Pokestación, a la única Pokestación que está aquí. Y ahora encontramos un Pokémon de camino. Estaba atrapando. Y como les digo a Wario, este juego se hizo para sacarnos a nosotros de nuestra silla de mago y del sillón, aquí en la calle, a caminar. De hecho, ayer caminábamos un buen rato y dijimos, ¿por qué no tenemos huevos? Ya estarían eclosionados ahorita. Sí, ya estaría caminábamos un poco. Ya vamos a llegar a la Pokestación. Vamos a ver qué tal se escucha, porque si no se está escuchando tendría que dejar el video. Es que el Molar de los Flamingos es el... Era uno que estaba antes de esta tienda, ¿no? Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí. Giro. Mire, como ven, aquí hay un segundo Molar de los Flamingos, pero aquí no hay nada. Aquí está, me está dando las tres Pokébolas. Me dio cuatro, por Premium. Tres Pokébolas, ya vieron, chicos, que no es mentira. Pues ahorita vamos a acceder a otra calle. Pues vamos a ver, este, a ver qué nos encontramos, ¿no? Porque... Sí. O sea, nos vamos a bajar por donde está aquí. Es la única, porque está siempre está, ¿verdad? Y por ahí está calle, ¿no? Sí. Y sí, el mapa está totalmente actualizado. Además que el mono de mi... El Pokémon no se mueve tan rápido como yo. De hecho... A ver... O sea, la vez que carga es como que se está al final. Y para los que digan, yo no tengo dinero, no puedo salir. Yo tampoco tengo. Con suerte le recargué 50 pesos. Y tuve la suerte de que no tengo paquete. Pero me mandaron un mensaje diciéndome, te damos 50 megas para lo que quieras. 110 para WhatsApp, Facebook y no sé qué tanto. Y yo tengo un 110 de saldo, que ya tenía congelado. Así que pues. Así que... Pero como somos de México y los dos somos de distintas compañías... Exacto. Así que yo... A mí me durará un poco más de vida. Exacto. Y en cambio ayer, los 50 ya me he gastado 10. Porque tengo paquete. Así que... Tengo un paquete. Yo no tengo paquete y todos vamos a seguir jugando esto. Por eso yo sí tengo paquete. Yo digo, con 50 pesos que le echen al teléfono, les dura para una... Una media hora. Por la calle del Warwick. A lo mejor. A ver, vamos a ver chicos. Vamos a empezar la calle. Y vamos en busca de la aventura Pokémon. Dice que hay que Pokémon cerca. Pero yo no encuentro ninguno. Ya me está dando. Ya es cuando carga. A mí no. Esto va fluido. Ya me he parado. No, esto es este va fluido. Aquí no sé cómo se estará grabando. Así que... ¿Hay alguno? Pues bueno. El chiste fue así. Sin dicho, ayer... Capturamos por la calle. Y los putas de mis datos no funcionaron. En ese momento, no los captaré. Los servidores. Los servidores. También mis datos. No, no. Se escucha que no salimos a la calle, hermano. Ya estamos suspirando. Ahora... Lo más seguro es que no hable. Porque mucho timbro aquí este. Sí, la verdad sí. Y eso es lo que estoy oyendo. Ahí está. Así que... Así que... Pues bueno, aquí por arriba, ¿no? Y como les decimos, por el Team Rocket... Y como les seguimos yendo por el Team Rocket, no podemos ir muy a lo lejos. Y como no tenemos carro, peor. Pero algún día sí seguro que iríamos a algún lado. Y ese día será el mejor día en Pokémon GO. Esa es la primera parte de varias partes, ¿eh? Sí. Porque la verdad, ahorita vamos a empezar a salir. Si se puede salir. Y la verdad... Y más lejos. Está muy bueno el juego. Y eso que apenas es la beta, no sale oficialmente. Aquí en México. Y menos en México. Tenemos la suerte de que... Ni Pokémon hay aquí. Bueno, ¿qué están diciendo? Que hay cierta. ¿Cierta? Hay uno, dos, tres. Siete, seis. Y la otra. Y más, ¿eh? Esa persona se va a llamar... Ah, por las Pokébolas. Porque por Pokémon no hay. Va a ser un alquil. Vamos a perder los brazos. Exacto. Oh, un Ekans. ¿Sí? Sí, por estábamos allá. Vamos. Por fin. Sí. También la ven un Pokémon. Una captura. A ver por fin, ¿eh? Una captura bien hecha. Allí en pre-escuela. Estoy viendo... Sí, también. Aquí por la escuela está. Ekans. ¿Dónde estás? Pequeño. A ver, aquí está. En Ekans. Por favor, que no marque error. Sí. Ahí está, a ver. A ver, vamos a activar esto. Y... ¿Dónde está esta foto? No aparece. Mierda. Bueno. Aunque se atraparé a Ekans. Mira que se conectó mi Wi-Fi. A ver, vamos a desactivarlo. No, yo sí lo atrapé. Yo no. A la tercera. Las tres. Ahí está. Yo de las cuatro, que salieron, me he gastado dos. Ya. Ekans. Y el chino tiene que gastar dos ratos en Pokémon, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Me ha dado más experiencia. Yo sí también. A ver, dar más, ¿no? Y como ya tengo un Ekans, le voy a mandar al profesor. No profesor. Te puedes mandar los Pokémon con el profesor para que te den dulce. Entonces te den los caramelos. O huevos. Para tu, para evolucionar a tu Pokémon. Sí. En ese caso ya no sé qué me dio. Sí. ¿No vi? Pues esperamos que les haya gustado porque ya vamos a llegar. Ya tengo 11 de cada número de Ekans. No faltan 50. Así que. Ya vamos a llegar. Y no. Sí. Bueno, por lo menos llegamos con los teléfonos y sin Team Rocket y sin corridas. Así que, pues, espero que les haya gustado. Hicimos un ridículo aquí en la gente. Y, pues, bueno. Hasta la siguiente.